Ya me tienes harta, ya no soporto estar limpiando tus asquerosidades, solo has venido a arruinarme mi vida, no pienso perder mi tiempo en un estorbo como tu, si amiga la verdad no se como soportas estar sintiendo este mal olor de esta vieja, yo que tu hace tiempo la hubiese dejado botada estás amargándote la vida y a tu corta edad Bácala, tienes mucha razón pero yo ya no te vuelvo a cambiar ni un pañal más, además creo que ese te aguanta vamos a salir y no quiero que hagas absolutamente nada de ruido, no quiero que los vecinos se den cuenta así que ya sabes lo que tienes que hacer, quédate callada bueno amiga, ya no sigamos perdiendo más el tiempo y vámonos que esos mangosos nos están esperando y no tenemos por qué hacerlos perder el tiempo, además la vamos a pasar muy bien vámonos sí, tienes razón, no voy a dejar que esto dañe mi momento ay, que apesta ayúdame, ayúdame ayúdame hija me hice popó ayúdame ayúdame no te vayas, ayúdame hija, ayúdame y es que está usted sola y su hija Katy se fue y me dejó sola no puede ser qué mal corazón el que tiene su hija pero vecina siento un mal olor aquí no sé si es la casa o es usted pero huele muy feo soy yo soy yo hija me hice popó no puedo limpiarme no se preocupe entiendo la situación yo le voy a ayudar no se preocupe no se preocupe no se preocupe Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en otra ocasión. Lo siento, lo siento. Señora, con su permiso. No te voy. Espera, no te vayas. No, no te vayas. 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 Ya déjala en paz, desgraciada Ella no tiene como defenderse Y a ti ¿Quién te metió estúpida? Te me largas de aquí porque nadie pidió tu ayuda ¡Vete! Eres una estúpida Tú que tienes a tu madre viva Mira como la tratas En vez de cuidarla así como ella te cuidó toda tu niñez Eres una mujer hecha y derecha Ella no se merece esto Ay ya bla 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 Me cansaste con tu discurso barato ¿Sabes qué? ¿Acaso pedí yo que ella me trajera a este mundo? ¿Verdad que no? Entonces así como yo no le pedí que me trajera Yo no le voy a pedir la opinión a nadie Para estar cuidando a este vejestorio Vas a pagar muy caro por lo que le hiciste Tengo pruebas suficientes para eso Oficial puede arrestarla Señorita queda usted detenida Tenemos las pruebas suficientes de lo que ha hecho No, por favor, no tiene una explicación Yo no he hecho nada ¡Me lo vas a pagar! Vamos, camine Vecina, ¿está usted bien? ¡Qué barbaridad! De ahora en adelante yo me haré cargo de usted Y la cuidaré como si usted fuese mi madre Sí Vámonos de aquí ¡Nosете! ¡Un pá�! ¡Blerdil��za y las danas! ¡Me lo vas a pagar tú ¡8! Luego, cuatro, 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 ¡Chá rue, cuatro, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, 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 seis! Gracias por ver el video.